Amigos del resto del mundo que están observando a esta hora este vídeo tutorial hoy les voy a mostrar cómo pueden ustedes colocar a grabar su voz con los programas adobe audition versión 3.0 también vamos a ver cómo grabar con adobe audition versión 1.0 también con la versión adobe audition cs5 y de igual manera cómo grabar con el programa audacity son varias opciones para que ustedes aprendan de qué manera pueden grabar su línea de voz arranquemos primero con el ver con el programa adobe audition en español versión 3.0 lo primero que deben hacer es darle en este punto rojo al ubicarnos en este punto rojo se nos despliega un letrero que dice grabar simplemente pulsamos grabar verificamos que esté en estéreo 16 bits la velocidad de muestreo 44 100 que es la calidad decidir simplemente le damos a aceptar y automáticamente empieza a registrarse la voz que nosotros estamos grabando escuchemos automáticamente empieza a registrar después como hacemos para guardar eso nos vamos a esta opción donde está el disquete en la parte de arriba nos aparece guardar como o simplemente en el teclado oprimimos control más s vamos acá le damos un clic y ahí nos aparece el nombre que le vamos a dar voy a darle prueba en este caso prueba 3 porque es la versión 3.0 acá ustedes eligen la extensión del archivo en este caso yo les recomiendo que las grabaciones las hagan en formato mp3 en esta parte eligen el sector o el lugar donde ustedes lo van a guardar en este caso lo quiero guardar en el escritorio para después posteriormente revisarlo le doy guardar sencillo para grabar una nueva línea oprimen en el teclado control más n o simplemente se vienen a esta opción crear una nueva pista audio verificamos que esté ahí y le damos hace 44 100 estéreo 16 bits a aceptar se nos creó nuevamente la pista vamos a darle vamos a agarrar otra cosa estás en sintonía de los 88.2 escuchemos estás en sintonía de los 88.2 vamos a darle guardar recuerden que es ahí prueba 3 1 prueba 31 así de sencillo ustedes pueden grabar su voz con el programa adobe audición versión 3.0 cierro este voy a abrir ahora la versión 1.0 de adobe audición la interfaz del programa adobe audición es muy similar en la versión 1.0 es muy similar a la 3 sólo que con menos cambios y menos herramientas de las que trae la versión 3.0 pero se graba de la misma manera en la parte de abajo nos aparece el botón de grabar como cualquier grabadora dice record oprimimos record automáticamente se nos abre una nueva lista o una nueva hoja le damos ok y así arranca la grabación de este demo escuchemos a ver qué tal y así arranca la grabación de este demo se guarda de la siguiente manera aquí arriba buscamos el disquete con la hoja le damos ahí y nos aparece un title vamos a darle prueba 1 prueba 1 porque es la versión 1 de adobe audición que estamos utilizando donde la vamos a guardar seleccionamos acá y vamos en el escritorio todo lo estoy guardando en el escritorio mire aquí me aparecieron las dos que ya había guardado con la otra versión y aquí vamos a guardar esta yo tengo configurado mi programa para que las extensiones de audio se graben en formato mp3 pero aquí ustedes escogen sin embargo recuerden que les recomendé la versión mp3 guardo quiero abrir uno nuevo en la versión 1.0 aquí nos aparece esta hojita o también con el mismo comando control n se abre la opción de grabar 44 si en estéreo 16 bits ok y se nos creó uno nuevo nuevamente en el botón de grabar vive una nueva aventura sintonizando esta radio estación escuchemos a ver qué tal queda vive una nueva aventura sintonizando esta radio estación vamos a guardarlo esto es prueba 1 coloquemos la prueba 1.1 de esa manera se graba la voz en el programa adobe audición versión 1.0 están ambas vamos ahora a ver cómo se graba en la versión adobe audición cs5 igualmente nos aparece el botón de grabar le damos grabar pero aquí si es diferente porque aquí nos pregunta bueno qué título le va a dar a eso vamos a darle prueba 5 prueba 5 la calidad 44 100 estéreo 16 bits o 32 bits vamos a darle 16 bits le damos a aceptar arranca la grabación en este programa esta versión de adobe audición cs5 la paramos con la barra espaciadora y arranca la grabación en este programa esta versión de adobe audición cs5 para guardarlo archivo guardar como prueba 5 aquí seleccionamos en la extensión del archivo en mp3 y nos vamos aquí a la ubicación ella tiene una ubicación por defecto que nos dio el programa que hace mis documentos sin embargo yo la voy a cambiar para que me quede en el escritorio prueba 5 guardar le doy a aceptar me dice usted está guardando en un archivo de menor fidelidad desea continuar yo le digo si claro no hay problema hágale y no me vuelva a mostrar ese aviso ya lo grabó en esta parte donde tengo ubicado el cursor nos aparece el archivo de la hojita para volver a grabar un nuevo track simplemente le doy ahí le digo nuevo archivo de audio no nueva sesión multipista sino nuevo archivo de audio que sería lo mismo que control más n en todas las versiones de adobe audición control más n en el teclado nos abre un nuevo blog o un nuevo archivo de audio le doy ahí le coloco el nombre 2 vamos a darle prueba 52 52 y le doy a aceptar la configuración ya que hoy 16 estéreo y 44 sin aceptar e inicio la grabación cada día vive una nueva aventura sintonizando tu corazón con el cielo lo grabamos cada día vive una nueva aventura sintonizando tu corazón con el cielo bien ahora lo voy a guardar guardar como ya saben prueba 52a en el escritorio la onda del archivo que sea mp3 lo voy a aceptar y se me guardo cierro de esa manera se graba con estos programas aquí me están apareciendo todos los que ya llevo grabados llevo grabado este llevo grabado este prueba 1 prueba 1 prueba 5 prueba 5 y prueba 5 vamos a grabar ahora con audacity con audacity es la misma manera siempre se va a utilizar grabar y de inmediato empieza a registrar la pista que se graba con audacity este programa tiene bueno a algunos les parece ventaja a mi no me parece tanto sin embargo les voy a explicar tiene una pequeña desventaja y es que el solo guarda en archivo web el archivo web ocupa demasiado espacio sin embargo guardar proyecto exportar como y aquí lo busco y aquí lo busco como archivo web y le digo el nombre y se me guardó automáticamente audacity web la prueba esto es lo que habíamos guardado en cada uno de los diferentes programas ya ustedes de ahí pueden agarrar eso y enviarlo a cada una de las diferentes personas que se lo han pedido el demo que les han dicho envíenos lo que ustedes tienen voy a abrirlo con media player para que podamos escuchar arranca la grabación en este programa esta versión de adobe audición cs5 automáticamente empieza a registrar está sin sintonía de los 88.2 y así arranca la grabación de este demo vive una nueva aventura sintonizando esta radio estación arranca la grabación en este programa esta versión de adobe audición cs5 cada día vive una nueva aventura sintonizando tu corazón con el cielo como lo pudieron escuchar todo eso está quedando grabado un abrazo cordial y de esta manera concluimos con este tutorial en el que aprendimos como grabar nuestra voz en cada una de las diferentes versiones de adobe audición y la versión de audacity un abrazo fraternal se despide de ustedes johnny rojas y y y y y y y